¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y hoy vamos a dibujar un revolucionario. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, vamos a comenzar haciendo la cara con una letra U que es ancha y se ve algo así. Ok, ahora de cada lado le vamos a poner una letra C como orejas y ahora voy a cerrar la parte de arriba con una curva. Así, ok, aquí la vamos a pasar una vez más y lo siguiente será hacer el sombrero que va alrededor. Ok, voy debajo de la oreja, voy alrededor haciendo un óvalo y se ve así y después hacemos la parte de arriba, es una diagonal, una línea curva y una diagonal. Lo siguiente es el cabello, voy a poner primero los lados, se va a ver así y arriba también le vamos a poner cabello. Vamos a rellenar de negro y aquí le voy a poner sólo dos curvas, es como una letra W, ok. La nariz es una letra C y vamos a poner los ojos, dos círculos grandes con un puntito negro en el centro. Y las cejas, una pequeña línea estoy pasando dos veces el marcador y el bigote es una curva que va hacia abajo y regresa hacia arriba. Hacia abajo y así y lo voy a rellenar igual de negro. Estoy dejando un espacio pequeño en blanco en la parte de arriba del bigote para que le dé un poco de brillo, ok. Ahora la boca es una curva que va aquí abajo, de lado a lado, voy a hacer una más para que se vea como sus labios y tres líneas para los dientes. Sigamos con la pañoleta, vamos a hacer dos líneas de cada lado, después un triángulo en el centro y este se va a convertir en una letra Y. Voy a unir, aquí hacemos una línea y unimos y en medio le vamos a poner rayitas para darle textura. Ahora voy a hacer la parte del centro, este es un cinturón que carga las balas, ok. Vamos a hacer de cada lado una línea, después vamos a extender esta y voy a bajar aquí y aquí. Primero voy a hacer esta más larga y pasamos la línea que hicimos por detrás. Ahora sí, aquí alrededor voy a hacer como un cuadrado, entonces voy a hacer estas líneas más largas. Y cerramos el cuadrado por aquí abajo y este aquí, ok. Es como una letra X en el centro y el cuadrado, ok. Ahora vamos a hacer las balas y para eso estoy haciendo rectángulos primero que van en toda la parte de arriba. Y aquí puedes pausar el video para terminar de hacerlos y copiarlo como yo lo voy haciendo. Aquí estoy haciendo rectángulos que van hacia el otro lado. Se va a ver así. Y después vamos a hacer en la parte de abajo de estos rectángulos pequeños cuadrados. Yo los estoy haciendo cuadrados, pero tú los puedes hacer también como triángulos. Y el triángulo apuntaría hacia abajo, ok. Y lo último es que estoy poniendo una pequeña rayita en la parte de arriba de todos los rectángulos. Voy a seguir aquí y puse una rayita debajo de la X con un círculo para un botón. Ahora el pantalón vamos hacia abajo. Voy a hacer aquí dos rectángulos y cerramos este sencillo y la línea es un poco curva. No me tiene que quedar exactamente derechita y aquí los zapatos y le voy a poner suela. Ahora sí, vamos a hacer las mangas haciendo una línea curva hacia abajo y aquí voy a hacer un pequeño triángulo y después un medio círculo para la mano que está apoyada en su cintura, ok. Vamos del otro lado. Aquí voy a hacer primero esta mano está extendida. Vamos a hacer una curva, luego una línea y una línea más para cerrar la manga. Y voy a empezar la mano con el pulgar. Vamos a hacer aquí primero una curva, se ve así. Y después aquí voy a hacer los dedos, ok. Vamos a hacer tres. Y vamos a hacer aquí el rifle que está cargando por detrás, ok. Aquí voy a hacer un rectángulo con una línea en medio y un pequeño cuadrado y esta línea la voy a extender que pase por aquí y por atrás, ok. Aquí voy a extender las líneas y le voy a poner la línea que tiene en medio y cerramos abajo. Ok, vamos a terminar aquí. Vamos a hacer primero un triángulo y luego una letra C, ok. Y después voy a ir hacia abajo con una línea ligeramente diagonal. Esta va hacia abajo y luego en diagonal y ahora sí vamos a cerrar. Y hay que tratar de que nos quede a la altura de los pies, ok. Aquí voy a hacer una letra C doble y un triángulo igual doble. Después voy a poner aquí arriba otra rayita y voy a cerrar aquí donde están sus dedos. Vamos a poner un rectángulo, vamos a cerrarlo así y aquí una rayita para la mano, ok. Ese sería el último detalle. Y listo, terminamos y ahora sí mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien, pequeño artista. Eso fue todo por el video de hoy. Espero hayas disfrutado dibujando conmigo. Y si así fue, no te olvides darle un dedito arriba, compartir con tus amigos y suscribirte al canal. Hasta la próxima.